Un saludo muy especial a todos los asistentes, mandatarios, representantes de todos los gobiernos de América Latina que están asistiendo a esta conferencia de finanzas y gobernanza del agua de cara a Dakar 2022. Nosotros desde el gobierno de Colombia estamos trabajando en una agenda muy ambiciosa con diferentes pilares para lograr las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a 2030. Especialmente nosotros lanzamos este año el libro que se llama Colombia Azul, que nos da la perspectiva y nos presenta los retos y también las acciones para mejorar de cara a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y cumplir con lo que todos necesitamos y además nos comprometimos que es la universalización de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico con sostenibilidad, continuidad y además garantizando una equidad para todos los habitantes de nuestros países. Esta estrategia tiene cuatro pilares. La primera es garantizar que se profundizan los esquemas diferenciales que son los programas de cierre de brechas para asegurar que hay un cierre sostenido entre los sectores urbanos, los sectores rurales y los sectores informales en nuestros países. El segundo pilar es garantizar las inversiones y la asignación de recursos necesarios para que esto ocurra. Colombia asignó el presupuesto más alto de la historia en el 2021 para lograr estos objetivos, cerca de 1.3 billones de pesos en la asignación 2021, cerca de un billón de pesos en la asignación 2022 y con esto le aseguramos los recursos necesarios para ese cierre de brechas y universalización al 2030. Tercer pilar, la regionalización de los servicios públicos. Nosotros tenemos que garantizar y estamos trabajando a través de nuestros programas de que más empresas en este país sean regionales de cara no solo a una mejor prestación del servicio acá, sino con proyección latinoamericana y con proyección global. Y cuarto, por último, lo menos importante es la sostenibilidad de nuestros territorios. También a través de los programas y la conexión entre el sector de la oferta hídrica y el sector de la demanda, en este caso del agua potable, se conecten mucho más. Estamos generando también instrumentos como las tasas ambientales en los cuales también se aparanquen inversiones en los sectores de oferta a través de las tasas y las facturas de los servicios públicos y con esto garantizar también que hay la suficiente oferta para nuestros acueductos y una mayor competitividad y sostenibilidad en nuestros territorios. Esta es la agenda para un sector mucho más fuerte y con sostenibilidad hacia el 2030 y esta es la agenda que nos da las bases para tener estas discusiones también en conjunto como región, como América Latina, para tener un foro mucho más nutrido y además con perspectiva tener acuerdos concretos en Dakar 2022. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 10 años. Un ministerio joven, pero grande.